Directamente de Los Ángeles, provincia de California, Edgar Agar y su fainá maravillosa. Deleítese como más de tres millones de espectadores en el teatro de círculo de suboficiales de la Armada. Localidades en venta. ...y su mafia armonizador. Solamente comparable con Tuzán. 14 y 15 de diciembre. Cineteatro Ideal 8. Localidades en venta. Edgar Agar y su gelatina dinámica. Alivia atenciones. Ha pedido al público nuevas funciones. Para dejar de fumar. 17 y 18 de enero del 97. Cineteatro Continental, seis cilindros. Reserve. Edgar Agar y su mosquito acróbata. La vuelta de Edgar Agar, 18 y 19 de julio, Estadio Vélez. Transmisión simultánea en pantalla gigante. Edgar Agar, el heredero de Hendrix. Edgar Agar, 14 y 15 de enero, Festival Internacional de la Tava y Zapateón, Kewlett City. Vení, vení y armonízate. Edgar Agar, 14 y 15 de enero, Festival Internacional de la Tava y Zapateón, Kewlett City.